Y te lo manden para un puto viernes, vamos a cantar esa canción ahí, ¿no es esto? Y ahora dime cómo va, yo no te perteneces Porque mami no te pude, mami no te pude, te pude, te pude te pude, te pude, te pude, te pude Te dije, que hice, que hice, que hice, que hice Y tú, yo nunca me bendí, te digo que tenía Y no sé tú, tú no tienes, tú solo mentiras Y yo tú que creyente Y siempre te pido Yo fui tu cliente Llegando al mundo de luz Andando a la inocente Yo caí ahí, caché que hago mis mensajes Y la tarde te llevamos desde el viaje Una noche, un plato, pero un visaje Te fuiste de casa y sacaste con tu madre Me llamo como Y yo a chingarte como yo Para que la que me quede tranquilo Soy un lindo escuta Yo quiero sentir Y Metro de esta situación Y debería de realler el corazón Me sabe que le haya creído Convigo otro cabrón que te tiraba Y se te olvidó que se acabó en mi coche Y me se un huevo pero fume Tienes de comprabas Cuanto fue que cumpe Yo espero que la gente no pate Y oj kotose fue que para Bring the Marte Yo no te deseo Pero esa fuerza no es mi cara Y que yo te he pedido lo que quería Y no fue suficiente Tú solo me pillas Y yo tuya creyente Mi sueño me venía Yo fui muy cliente Se me ha ganado el culo de tu Cuando lo hay no sentir Me ha ganado una uña para el percho ¿Qué pasó?